Saludamos a todos para decirles que esta no es una sala virtual, que yo no soy un profesor virtual y que ustedes no son alumnos virtuales. Esta es una sala real, el profesor es real, ustedes son real, y es aquí es donde tenemos que discutir, y es aquí es donde tenemos que conversar, y es aquí es donde tenemos que reflexionar. Pero corté una parte de mi desarrollo docente, pero sigue insistiendo en lo que es toda una trayectoria que está sobre la especialización, sobre los artículos, sobre libros, sobre conferencias, que es esta relación intrínseca entre la universalidad y la trascendencia de la historia, en primer lugar, a nivel de los propios individuos. Y por ello es que ya todo lo que he hablado, de alguna manera, se va, diríamos, asentando en esta relación que dice el título entre historiografía e historiosofía. Son muchas las lecciones de don Héctor que cuando conversamos con los estudiantes que no siguieron la vida universitaria, pero que pasaron por las lecciones de don Héctor, empiezan a aparecerse. Se podría hacer un largo listado de temáticas que van quedando, que quedaron muy metidos en la mente de cada cual. Puedo recordar tres, por hacer un resumen, de esas clases sobre el desarrollo, no solamente de la imagen, sino que de lo físico, de la materialidad de la corona. Desde Confucio, la OC. Este simbolismo de crear un ambiente determinado determinado para que el emperador pudiese pensar armónicamente las leyes o las decisiones que tenía que tomar y por lo tanto todos estos colgantes que iban acompañando el paso del emperador cuando estaba pensando en cómo solucionar un problema determinado y que llega finalmente a través del mundo de las estepas etcétera hasta la francia actual y se concretiza allí en la corona del recesimiento la corona que la he visto en el barrio latino en un museo que hay allí medieval que no sé cómo la podría haber llevado una cosa gigantesca, pesadísima con los colgantes en donde estaban señaladas las letras que componían el nombre del recesimiento pero tremendo, un enlace sobre la memoria, sobre la memoria a partir de una imagen del río de Té cuando los muertos se ponían en una barca, se soltaban las amarras de la barca y la barca se iba deslizando y entrando en la menunda de la niebla hasta dejar de percibirse visualmente para solamente quedar el recuerdo en este mecanismo de recuerdo y olvido que es parte de nuestra mente y que ya estábamos discutiendo en las clases con el Héctor conversando sobre el tema hace 30 años atrás y que yo hoy día sigo trabajando fuertemente pero diciéndole a los estudiantes que la memoria histórica no es solamente lo que se dice en la prensa por lo que algunos movimientos políticos pretenden tal como construyamos la memoria histórica la memoria histórica está fundamentada en esta relación entre recuerdo y olvido por lo tanto entre conciencia e inconsciencia y no sabemos qué es lo que más vale en un momento determinado si la conciencia o la inconsciencia para ir formando nuestra memoria histórica en primer lugar individual y a partir de ello colectivizando ciertas formas de esta memoria y la tercera lección o frase esta de los niveles de la historia no hay por mucho que queramos pensar solamente la historia y eso es lo que nos distingue los filósofos por mucho que queramos pensar solamente la historia no hay una historia que podemos conocer que podamos conocer o sobre la cual podamos reflexionar si no parte de la propia historia y eso significa conocer la historia y eso es la historiografía y muchos en muchos momentos han dicho no, que la historiografía positivista que nos llena de datos que nos llena de recuentos históricos en todos los tomos en donde no hay ninguna explicación no hay nada no vale sí que vale sí que vale y vale mucho y por lo tanto sí que vale investigar y por lo tanto sí que valen los archivos siguen valiendo y sí que valen todos los rastros que podemos encontrar en el pasado porque efectivamente la primera tarea del historiador es reconstruir la historia y la reconstruimos y la seguimos reconstruyendo seguimos negándonos a nosotros mismos cuando me imagino sobre Napoleón deben haber ¿cuántos? cien mil libros que se les dicen que aportan nuevos datos que niegan otros etc, etc pero no es un ejercicio futil es un ejercicio necesario necesitamos conocer la historia para poder hablar de la historia y por lo tanto necesitamos de un tiempo de formación en donde lo fundamental es ir a los textos a memorizar en muchos casos a tratar de recordar a tratar de ubicar donde fueron aquellos procesos aquellos fenómenos que estamos estudiando esa es la base pero ¿qué sentido tiene el reconstruir o armar o seleccionar datos? he tenido la oportunidad ya más viejo de conversar con historiadores viejos estar en sus bibliotecas y cuando conversamos acerca de las trayectorias recuerdo en especial a David Ray un historiador inglés especialista en la historia de México en su biblioteca que dice miren aquí está todo lo que he escrito y yo sé cuando lo escribí y sé a quién se refería la investigación respectiva sobre la cual surgió este libro pero no me preguntes por los datos porque los datos están en el libro ya los traspasé de mi mente los saqué de los documentos los pasé por mi mente los traspasé el libro están allí pero en cambio sí puedo hablar de la significación de ese libro y de la significación de los contenidos de ese libro no de los datos puedo hablar por lo tanto fundamentalmente acerca de la lógica de los procesos históricos por lo menos lo que yo he estudiado decía el profesor Freire es el segundo nivel de la historia la historiografía es absolutamente necesaria la investigación es necesaria y los datos son necesarios no hablamos de filosofía no hablamos de proyectos en la práctica hablamos de hechos reales esa es la diferencia entre la teoría de la historia y la teoría de la filosofía partimos de la experiencia propiamente pero no nos podemos quedar en ello no nos podemos quedar en ello porque además de todo los datos siempre los vamos viendo replicados en otros tiempos en otros momentos en otros procesos básicamente la historia no cambia tan radicalmente como pensamos no nos podemos quedar en ello pero no necesitamos ¿qué es lo que nos dice el doctor? eso es nuestro trabajo poder buscar la lógica de lo que ha pasado poder entender lo que ha pasado la historiología la explicación de todo aquello que estamos describiendo y allí evidentemente incluso a ese nivel hay una relación muy interesante entre la narración histórica como literatura y la otra explicación histórica a partir sobre todo después de los años 60 en adelante de lo interdisciplinario cuando yo hablo de la memoria histórica yo necesito por lo menos saber cómo funciona nuestra mente necesito saber algunos elementos de la psiquiatría para poder entender las lógicas de las situaciones que pasan de otra manera no puedo entender cuál fue la relación entre Hitler y el pueblo alemán previo a la toma del poder del nacional socialismo y no se trata de entenderlo por entenderlo ni para justificarlo ni para condenarlo se trata de saberlo y comprenderlo porque es parte de nuestra experiencia histórica que se sigue repitiendo de otra manera no entenderíamos cómo en un año se matan 800.000 hitos en el África en términos cavernícones no podríamos entender cómo se siguen matando todos los días en este momento en alguna parte están en guerra y están siendo absolutamente inhumanos respecto los que tienen mayor poder sobre los más débiles necesitamos saber qué es lo que pasa con victoria pero les damos también un nivel un tercer nivel que tiene que a su vez traducir el para qué sirve victoria que en la lógica su vez el para qué se despegue el para qué se despegue